En Walmart.com.mx hacemos clic En BodyFit nos preocupamos por tu entrenamiento, seguridad y salud Y es por eso que nuestra nueva Skinbike BodyFit te ayuda a ejercitarte en la comodidad de tu hogar Con la más estricta calidad de materiales y su cómodo diseño ergonómico Trabaja piernas, espaldas y glúteos Ayuda a mejorar la condición física gracias a su rueda volante de 20 kilos Ahora, con su nuevo ajuste en pedales para proporcionar mayor agarre y seguridad El freno de emergencia te ayudará a prevenir lesiones en rodillas y piernas Sin importar cuál sea tu talla, siempre podrás ajustar la altura y longitud del asiento Consiguiendo de esta forma una posición perfecta El manubrio ajustable le proporciona una amplia variedad de posiciones No sufras al intentar desplazar tu Spinbike Con sus ruedas de traslado, podrás desplazarla a cualquier sitio que desees BodyFit, preocupados por tu salud